Como bien lo dije en la exposición que me hicieron favor de invitarme porque son los activos más importantes de una empresa. ¿Qué tenemos? Todos aquellos, los frutos de la creatividad, de la innovación, de todos y cada uno de estos jóvenes, todo lo que innovan, todas sus ideas que se externalizan pueden ser protegidas y eso es lo que nos encargamos. Es los activos más importantes de una empresa y una vez que están protegidos podemos generar mayor crecimiento económico. La innovación protegida nos genera más crecimiento económico. Lo absoluto, al contrario, va y les da a todos los usuarios de internet, les da las oportunidades para poder solicitar la protección de sus derechos de propiedad intelectual. Los derechos, los contenidos de internet están protegidos y así al momento de que están protegidos se está generando una cultura. Todo lo contrario, el internet ha acercado para que todos soliciten la protección de sus derechos de propiedad intelectual. Mira, estamos en comparación de los Estados Unidos, nos falta mucho por hacer pero lo estamos haciendo. Es un gran ejemplo a seguir, no solo los Estados Unidos sino Corea del Sur, Singapur, Japón, donde podemos hacer muchas cosas. Estamos en eso, modernizándonos. Con los Estados Unidos, el nivel de protección estamos a los estándares de los Estados Unidos. Allá se solicitan más patentes, que es lo que nosotros tenemos que lograr, que se soliciten más patentes de mexicanos. Y es lo que estamos haciendo en el INPI. Pero en cuanto a los niveles y al ámbito de protección, estamos a la par cumpliendo con todos y cada uno de los tratados que México es parte. Híjole, bueno, increíble, además de excelente, una gran oportunidad. Es la primera vez que yo estoy aquí. Pero la verdad es más que todo lo interesante que puede ser, es el semillero que tenemos aquí. El semillero de talento de todos estos jóvenes que están acá. Toda su creatividad, toda su innovación se va a ver reflejada en frutos que seguramente y después de esto y de la invitación, los vamos a ver en el INPI para protegérselos y defendérselos. ¡Gracias!